El día de hoy estamos aquí, un medio de comunicación indígena que transmitimos en Aguas, en Totonacú y en Español. Somos el medio de comunicación de la Unión Cooperativa Toteca. Y estamos hoy ante la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque nosotros le hemos solicitado al INE que nos permita no transmitir la pauta programática de los partidos políticos. Porque nuestra cosmovisión de pueblos originarios, los sistemas de carga y los sistemas normativos de gobernanza comunitaria prevalecen en nuestros pueblos. La radio indígena nace para fortalecer esa cosmovisión. Somos un pequeño grupo de representativos, pero señores magistrados, dense cuenta, que piensen en el corazón y piensen. Y dense cuenta, que allá en las montañas, vivimos pueblos originarios, que queremos hacer comunicación en nuestros medios propios, en nuestra forma poro y recomposición, aumentando, fortaleciendo los sistemas normativos de gobernanza comunitaria que han cultivado nuestros ancestros por los años y los años. Invitamos a todos los pueblos indígenas, a todos los que forman parte del territorio nacional, porque hoy es Radio Tosepan y Maxchón, pero estoy totalmente segura que hay otras radios indígenas comunitarias que van a alzar la voz para seguir fortaleciendo nuestra vida comunitaria en nuestros territorios, con identidad cultural, a partir de la enseñanza que nos dejaron nuestros abuelos, en busca de ese yecnemilis que tanto soñamos. Y, por supuesto, en la autonomía y autodeterminación, y fortaleciendo siempre la comunicación indígena comunitaria con nuestra propia lengua.